Y es justamente que con la llegada de la pandemia hemos enfrentado como personas, como país, el mundo entero ha enfrentado un montón de retos y digamos que las empresas y organizaciones han tenido que justamente lidiar con estas nuevas dinámicas y estos nuevos contextos. Y a muchas les ha costado muchísimo trabajo adaptarse. De hecho, pues varias han tenido que cerrar porque definitivamente estábamos acostumbrados a otra vida. En este sentido, yo quisiera saber, ustedes desde la Cámara de Comercio, qué han venido desarrollando en temas de innovación y transformación digital para enfrentar este nuevo contexto que nos ha impuesto la pandemia. Y digamos que creen ustedes que como organización marca un diferencial, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, digamos que capacita, acompaña, forma a otras empresas. Es como el lugar donde muchas empresas nacen y de hecho ustedes todo el tiempo están haciendo acompañamiento. Entonces, ¿cómo han marcado ustedes ese diferencial para hacer referencia para esas empresas, digamos, que muchas la han pasado bastante mal y que han tenido que adaptarse? Pues mira, Laura, yo te voy a contar, no, gente, también con dos realidades. Una realidad del interior de la Cámara y lo que estamos haciendo para las empresas. Porque yo creo que es importante, sobre todo, compartirles esa primera parte que no es tan visible para muchas de las empresas que se acercan a la Cámara de Comercio. Cuando la Cámara habla de que se vio una situación difícil en el año 2020, no solamente es por lo que los empresarios nos cuentan o no solamente es por lo que sabemos de lo que está pasando, es que la Cámara de Comercio de Bogotá, además de ser una institución en la que se administra tanto el registro mercantil como otros registros, que al final eso es lo que le da seguridad jurídica a la actividad empresarial en el país. Es dueña del principal centro de exposiciones, exposiciones que se tuvieron que cerrar en el año 2020. Es dueña de una universidad, como les comentaba ahorita, que se vio fuertemente afectada en sus matrículas en el segundo semestre del año 2020 en el primero del año 2021, porque la educación en Perse sufrió. Es administradora del Parque Mundo Aventura que recibía un millón de habitantes, un millón doscientos mil jóvenes y personas para recreación, además en uno de los sitios digamos más importantes para llevarle recreación a los jóvenes y en el 2020 nos tocó cerrarla. Habíamos inaugurado un hotel, ahora, habíamos inaugurado el Hotel Hilton de Bogotá, un poco más de 500 habitaciones tres meses antes de que nos mandaran a cuarentenas y por supuesto en un sector que nos ha reactivado. Y eso nos llevó a nosotros como institución a tener que plantear muchos elementos de innovación. Lanzamos, por ejemplo, plataformas en corferias, hemos estado haciendo unos ajustes en la universidad, hemos estado teniendo alianzas a través de nuestro parque, precisamente para lograr dinamizar en sectores de los más afectados por la pandemia. Y estamos haciendo un ejercicio, incluso a raíz de la pandemia, también creamos una gerencia en la Cámara de Proyectos Especiales que es la encargada de tener una visión de futuro de la Cámara de Comercio, precisamente porque creemos que la innovación es el eje fundamental de competitividad de todas las industrias. Pero no solo eso, cuando nosotros a mediados de marzo del año pasado nos dicen, en principio acuérdate cómo era, porque, no, vamos a ir a cuarentena dos o tres semanas y después nos volvemos. Nosotros como Cámara sabíamos que esto iba a tener un impacto importante y de manera muy rápida, Laura. Muy rápida es en menos de dos días, después de nosotros a ir a cuarentena, teníamos toda la oferta de servicios empresariales totalmente virtual. Eso se hizo con un esfuerzo de verdad impresionante del equipo de trabajo de la Cámara, con liderazgo de nuestra Junta Directiva, de nuestro presidente, pero también se hizo con aprendizajes previos que habíamos tenido de tener servicios híbridos, porque la Cámara ya había empezado a hacer prestación de servicios híbridos, y con aprendizaje de nosotros en una institución, Laura, que desde el año 2013 habíamos iniciado, de las primeras instituciones que inició dentro de los pilotos de teletrabajo a nivel nacional, en un acompañamiento que hizo el Ministerio de las TIC en el año 2013. Y esto te lo traigo a colaciones porque solo se logra reaccionar de manera rápida cuando uno ha venido pensando en este tipo de cosas desde antes, y eso solo se logra es por tener procesos de innovación permanente en las organizaciones. Ahora bien, nosotros, ¿qué les hemos ofrecido a las empresas? ¿Y qué hemos desarrollado? Te podría hacer un recuento muy grande, pero digamos que te lo va a anclar en dos realidades. La primera, temas culturales, Laura. Los temas de transformación digital y los temas de innovación son ante todo temas de liderazgo y de cultura en las organizaciones. Ante todo es ese convencimiento de los líderes y de las personas vinculadas a la organización de quererse transformar digitalmente, de entender la importancia de las tecnologías como un eje fundamental en su día a día, o también liderazgo y cultura para poder plantear nuevas soluciones a realidades con las que se viven, probar soluciones de esas que se están planteando, saberlas evaluar y después saber qué ajustes hay que hacerlas para que sean una realidad en las organizaciones. Al final es un tema cultural. Nosotros, por ejemplo, en innovación, tuvimos la oportunidad en el año 2011 de lanzar uno de los programas de innovación y, mejor dicho, yo no estaba en ese momento en la cámara, no es un tema, digamos, de orgullo personal, pero sí de orgullo institucional de uno de los programas más interesantes en temas de organización y de innovación organizacional, y es con una propuesta de valor, y es hacer la innovación un proceso sistémico y sistemático en las organizaciones. Nosotros creemos profundamente en eso. Hemos desarrollado un sello de tercera parte con el Icontech, donde el Icontech va y certifica a las instituciones que hacen de la innovación un proceso sistémico y sistemático con el acompañamiento de la Cámara, y tenemos el orgullo, Laura, de, por ejemplo, que el principal corporativo, en una alianza muy interesante que hemos venido trabajando hace algún tiempo, esté hoy día certificado, Ecopetrol hoy día está certificado en innovación con ese sello de la Cámara de Comercio, pero también trabajamos micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso. Pero no solo eso, también veíamos una oportunidad en temas de innovación y lanzamos en el 2020, sabiendo que hay muchas empresas que tienen proyectos acumulados en innovación, pero que nunca los han ejecutado, de lanzar un programa de aceleración de proyectos de innovación. Eso fue un lanzamiento de un programa en plena pandemia para nosotros y este año, 2021, esperamos atender 272 proyectos de innovación donde nosotros les damos herramientas para que al final itere. Pero no solo eso, lanzamos también un servicio de go to market, de salida al mercado, porque sabemos que uno puede acelerar el proyecto de innovación, pero al final salir al mercado es un reto. Hicimos lo que uno podría llamar una fábrica de validaciones con un aliado con el que estamos trabajando en el marco de nuestro centro de innovación y diseño para acompañar a las empresas en ese proceso. También lanzamos un proceso de aceleración para mujeres que están emprendiendo en temas de tecnología. En fin, desde la realidad nuestra como organización, como ese convencimiento absoluto que la innovación y que la transformación digital tiene que ser un tema cultural, hacemos procesos de acompañamiento a las empresas y, por ejemplo, lanzamos también una escuela de transformación digital con servicios de acompañamiento, con servicios de formación, pero también con servicios de aliados que les están brindando herramientas tecnológicas a las empresas en su proceso. Entonces, es una apuesta bastante grande, es un convencimiento que nosotros tenemos, tanto la primera parte de jóvenes como esta, convencidos que es al final, a través de las empresas, las micro en su mayoría, las pequeñas, las medianas y las grandes, cómo podemos no solo reactivar nuestra economía, Laura, sino también generar mejores condiciones para todos los que vivimos en un territorio. Y por eso, a mí personalmente y a todas las personas que trabajan en la Cámara, nos apasiona día a día nuestro trabajo, porque sabemos que estamos generando un impacto real en la condición de vida de todos en Bogotá y la región.